¿Cómo te va, Flor? Así es, pudimos hablar con el gobernador previo a la conferencia de prensa en una charla privada. Participaron tres periodistas y pudimos conversar de este tema y de otro, ¿no? La ley de humedad era absolutamente clave, algo que explotó en la semana pasada y que hubo una reacción, te diría que casi masiva, ¿no? Como dijo el gobernador, lo paramos desde allá porque reaccionaron todos. Fíjate que hubo una solicitada muy fuerte de todas las empresas, no solamente las empresas mineras, también estamos hablando del agro, las sociedades rurales. Bueno, hubo una reacción prácticamente unánime, una normativa que así planteada como estaba para ser aprobada el día jueves en reunión de comisión, podía haber tenido dictamen, era muy peligroso y se podía prestar algún tipo de interpretación que podía paralizar no solamente proyectos mineros, ¿no? También proyectos del agro, o sea que esto es lo que se había marcado. Pero pudimos hablar con el gobernador, bueno, extensivamente del litio. La provincia de Jujuy tiene dos proyectos que a fin de año, a principios del año que viene, van a estar en un orden de producción que supera las 80.000 toneladas. Hoy el litio vale 72.000 dólares, esta es la cotización del día de hoy. Así que si uno hace una multiplicación se va a dar cuenta de lo que es potencialmente el litio para la provincia de Jujuy y de lo que está pasando. Así que un aspecto muy, pero muy importante. Dos proyectos que están avanzados muy fuertes. Hay cuatro proyectos más que son ampliaciones de lo que están vigentes, pero a su vez hay 47 proyectos donde están explorando hoy las posibilidades de litio. O sea, las alternativas son muy, pero muy grandes. Y lo que ha ido el gobierno de la provincia de Jujuy, acompañado por las otras provincias litieras, es a plantear esto a probables inversores, ¿no? Ver la forma de traer gente que empiece a invertir en la Argentina. Mira, aclaró el gobernador también respecto del tema energético como un aspecto fundamental. Se avanzó mucho para lograr el financiamiento de los 48 megavatios más de esta energía dispersa que se iba a hacer. Hay que recordar que hace poquitito se licitaron 48 megavatios. Son 13 proyectos dispersos en toda la provincia que se hacen no para vender, sino para el consumo interno. Esta energía se la entrega a GESA y es, ¿no es cierto?, para el consumo de los jujeños. Jujuy está consumiendo en el orden de las 160 megavatios. Bueno, acá va a haber 96 de producción. Jujuy casi va a dejar de comprar energía afuera. Después se habló también de los 100 megavatios que van a ir en el Pongo. La gente, a ver, recordamos esto. Cuando se habló en las reuniones del Noanea, se habló de 1.000 megavatios distribuidos entre las 10 provincias a 100 megavatios por provincia. Esto va a ir en el Pongo. También se habló de la financiación de esto. Se está trayendo inversores para este tema para poder financiar. Se aprobó y hoy está publicada en el boletín oficial la autorización de la planta de 200 megavatios en Cauchari. Esto es Cauchari 4 y Cauchari 5. Sí, que ya se había anunciado previamente también. Claro, 1, 2 y 3 es la que ya están funcionando, ¿no es cierto? Bueno, 4 y 5. Faltaba la firma, faltaba la autorización del PMA que se llama, ¿no es cierto?, por parte de Nación. Hoy ya está publicado. Esto tiene un contrato con la empresa Camesa que nos compra los 200 megavatios a 55 dólares el megavatio. El proyecto que tenemos en 1, 2 y 3 es de 60, es un muy buen valor también. Así que creo que esto ha sido una gran noticia también. Pero también es una pregunta que no tiene nada que ver con lo económico ni con la gira esta. Pero creo que todos estábamos esperando que venga el gobernador y dé su opinión en el tema que es la famosa reelección. Esto es un aspecto que también se habló con claridad porque desde que salió el proyecto, ¿no es cierto?, de reforma de la constitución. Bueno, ¿qué dijo el gobernador de esto? Primero que en esta semana va a firmar la promulgación de la ley, ¿no es cierto?, que se autorizó este tema. Que se va a definir la fecha, que sería antes de fin de año. Que lo que espera es que el 1 de marzo se pueda arrancar ya con las sesiones en la legislatura. O sea, espera una rápida finalización de este proceso para que el 1 de marzo puedan arrancar las sesiones. Y respecto a la reelección dijo, bajo ningún punto de vista existe esto. Bajo ningún punto de vista. Dice, no puedo estar haciendo, limitando las reelecciones de diputado, intendente y habilitarla del gobernador y vice. Esto sería imposible. Dice, no hay ninguna posibilidad. Es más, no estamos tocando específicamente esto. La constitución de 1986 continúa, ¿sí? Lo único que acá hay, lo único que acá se va a cambiar va a ser un anexo del 2022. Donde sí se toca, ¿no es cierto?, las reelecciones indefinidas de intendente. Pero no se toca la de gobernador y vice. Por lo tanto, no se habilita ninguna justicia, no se puede ir a ningún lado. Voy a ser candidato a presidente. Bajo ningún punto de vista va a haber reelección en la provincia de Gugui. Lo dijo ante cinco periodistas con toda claridad. Bien, clarísimo entonces. Un adelanto en exclusiva para Canal 4. Alberto, como siempre, muchas gracias y nos vemos, por supuesto, mañana. Nos vemos, por supuesto.